Muy buenos días, buenos días a los medios de comunicación. Hoy estamos dando un comunicado de importancia nacional que tiene que ver con la cartera vencida y con una ley que viene del Senado, que es lesiva para los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Nos acompaña el Barzón Veracruzano, con la activista Teresa Carvajal, nos acompaña también del Barzón de Puebla, Gerardo López, nos acompaña también el licenciado Gustavo Alejandro Cruz, del Barzón de Oaxaca, y su servidor, el diputado Alejandro Carvajal. La ley que se impulsa en el Senado y que estamos objetando de inconstitucional, ilegal y lesiva a los derechos humanos, es la ley de cobranza delegada. ¿Qué quiere decir esto? Se quiere modificar las leyes financieras, la ley de títulos y operaciones de crédito, para legalizar la cobranza de los créditos de nómina, para que se puedan descontar directamente del salario y no de una cuenta bancaria, hacia los trabajadores. Con esto, vemos que la banca rapaz quiere aumentar sus ganancias en contra de la clase trabajadora, de los jubilados, de los pensionados y los trabajadores, que son principalmente el objeto de esta reforma, debido a la caída de la colocación de créditos. Quiere abreviar también el método de cobranza, para que se exprese y para que el trabajador no pueda demandar y no pueda defenderse en tribunales. Y también quiere eliminar todo tipo de juicios, para que se descuente directamente del salario o al tienda de raya, en créditos que son créditos parasitarios y que no generan productividad ni beneficio económico, como son los famosos créditos de nómina, los cuales han proliferado desde hace muchos años y han sido un lastre económico para el país y un negocio fructífero para mucha gente que tiene sofomes y que tiene bancos. Va a pasar a exponer con mayor amplitud la cuestión técnica la abogada Teresa Carvajal. No a los créditos de nómina, no a la cobranza delegada, sí al crédito productivo, al crédito agropecuario y al crédito empresarial. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Teresa Carvajal y soy la representante legal del Barzón de Veracruz. En esta ocasión me trae hasta aquí, junto a mis compañeros de lucha social, el denunciar y fijar una postura clara en torno a esta iniciativa que aborda el tema de la cobranza delegada. Ella marca sin duda un gran retroceso en materia de derechos humanos y nos acerca no por mucho a las tiendas de raya que se usaban durante el porfiriato. De la misma manera, pretende ser el nuevo Fobaproa con el que se rescate a los bancos a costa del salario de los trabajadores. Sin duda, esta propuesta legislativa representa un serio agravio y un serio golpe a la clase trabajadora de todo el país y me voy a explicar por qué. El crédito de nómina es una forma de otorgamiento de crédito que consiste en que el trabajador de manera quincenal proporciona a su acreedor el pago del crédito que haya solicitado. Sin embargo, con la cobranza delegada lo que se pretende es quitarle al salario el traje de la inconstitucionalidad y de la inembargabilidad que por mandato de las leyes se le ha concedido. ¿Y cómo lo pretenden hacer? A través de convertir una relación del orden estrictamente laboral que sería la relación que existe entre un patrón y un trabajador para establecer un nuevo contrato ahora de mandato civil, en el cual el trabajador adquirirá en su persona tres calidades diferentes. Una como trabajador, otra como acreditado en el ámbito mercantil y una tercera como mandante en el derecho civil. ¿Ello qué significa? Que el trabajador le establecerá una orden a su patrón para que de manera periódica e ininterrumpida descuente de su salario el pago del prestamista, entendido este como los bancos, SOFOMES y demás entidades del sector regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Ello qué significa? Que el salario dejará de tener esa protección constitucional para convertirse en una cantidad cualquiera que puede ser tomada como fuente de garantía del pago de un crédito. Y es ahí en donde nos oponemos, porque renunciar a un proceso legal para sujetarse a una esclavitud por deudas por parte del trabajador sin duda le creará indefensión, ilegalidad y abusos. Esta figura ya existe en nuestro país y precisamente en el sur y en el sureste del estado en el que yo vengo, precisamente en Veracruz, los maestros, los pensionados, los jubilados y los trabajadores al servicio de la salud se encuentran padeciendo una verdadera sangría por parte de las nomineras, como se les conoce a las SOFOMES que se dedican al otorgamiento de créditos en efectivo para ser descontados directamente de su nómina. Esta seguridad que se les concede a los acreedores para poder descontar los créditos de los pagos del salario se presta a una serie de irregularidades, como reestructuras que no son solicitadas, aumentos de las líneas de crédito, negativa a entregar las cartas finiquito e incluso a presentarle cualquier información o aclaración que los acreditados soliciten. Tan solo el gremio magisterial representa en Veracruz más de 2.235 afectados por esta práctica, 4.974 jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz viven esta problemática e incluso el Instituto de Pensiones se beneficia con el 5% mensual del pago que los trabajadores aportan sobre capital e intereses. Es decir, alguien que contrata un crédito de 20 mil pesos termina pagando 70 mil pesos. Esto es usura y de estas están beneficiando estas instituciones que debieran estar al servicio del Estado. Ello sin considerar la grave responsabilidad que también implicará para los patrones que tendrán la obligación de retener y entregar el dinero al prestamista como una especie de depositario, pues de no llegar a cobrarlo tendrán una acción ejecutiva en su contra, lo que significa un embargo. Esta posibilidad de embargo a los patrones y de un nuevo agravio a la clase que genera productividad de ingresos es parte de los elementos por los cuales hoy estamos aquí pronunciándonos en contra de la aprobación de esta ley. Embargar el salario es inconstitucional, el salario no se toca. Muy buenos días tengan todos y todas. En primer lugar quiero agradecer al diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, el que nos permita estar alzando la voz. También a mi amiga María Teresa Carvajal de Veracruz, porque precisamente esta lucha quiero decir que no es de ahora, es de años atrás, que tiene que ver con el tema de la protección del patrimonio familiar como un derecho humano. ¿Y por qué destacamos esta parte del patrimonio familiar? Porque precisamente el patrimonio familiar es un derecho humano. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad hace unos días de conocer esta propuesta, pues evidentemente que nos preocupó, pero además nos ocupó de alzar la voz. Y voy a sustentarlo con algunas razones. En primer lugar, cuando mencionan que el objeto de la misma es proteger al trabajador, me parece que resulta contradictoria, porque cuando hacemos un análisis más profundo, nos damos cuenta que el destinatario final de esta propuesta lo son las instituciones de crédito y las SOFOMES, vulnerando en gran medida el debido proceso al que tiene derecho todo justiciable. ¿Y por qué lo sustento? Por lo siguiente. En primer lugar, aquí ya no existiría de manera directa que el acreedor, que inclusive va a ser en cierta medida sustituido por el patrón cobre de manera directa vía nómina el salario, pero no se explica en qué parte proporcional, por un lado. Por el otro, recordemos que esta cuestión de la pandemia ha generado un alto índice de cartera vencida. que implica esto que de alguna manera lo que están pretendiendo las instituciones de crédito y las SOFOMES es tratar de evitar acudir a los tribunales a reclamar el cobro, por un lado. por el otro, que esto evidentemente que el trabajador ante esta crisis económica se va a ver obligado también a firmar contratos de adhesión. ¿Qué implica estos contratos de adhesión? Que no tiene ninguna posibilidad de discutir el contenido de los mismos y por precisamente por su estado de necesidad en la que se encuentra y se va a encontrar todavía después de la pandemia, pues va a firmar contratos lesivos, que esto es precisamente lo que se pretende evitar. Lamentablemente nos encontramos también con una situación simulada de usura, que ese es otro de los riesgos que vamos a tocar y precisamente la ambigüedad de la ley no permite que verdaderamente se tutele al trabajador, sino más bien al que se está tutelando es a la institución de crédito y a las OFOMES, vulnerando como tal los derechos humanos de los trabajadores y por lo tanto sostenemos que esto es no solamente inconstitucional sino también inconvencional. Es tanto, muchas gracias su servidor licenciado Gustavo Alejandro Cruz López de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Muy buenos días, antes que nada saludar a los compañeros de la organización, abogada Teresa, explicación muy puntual, abogado Gustavo, creo que no nos queda más que nosotros como activistas en defensa de los derechos humanos, en defensa del patrimonio, el origen de nuestra organización es ese, pues alzar la voz en la Cámara de Senadores de manera desafortunada y de manera no consensada con algunos grupos sociales. Se aprobó esta reforma con intereses sumamente oscuros que no tenemos aún claro a qué obedezca porque esta iniciativa es totalmente en contra de los principios de la cuarta transformación que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pretende impulsar en todo territorio nacional. Ya lo técnico lo comentaron mis compañeros a la perfección, también anunciamos y pedimos a todos aquellos compañeros y compañeras de la sociedad civil organizada que estén inmiscuidos en este tipo de temas en defensa del patrimonio, en defensa de los derechos laborales, así como en defensa de los deudores de la banca que se sumen en todo el país para que exijan a sus diputados o a sus diputadas que no aprueben esta reforma que es en contra de los intereses de la clase trabajadora. También anunciamos que estamos preparando en el caso de que esta iniciativa pase algunos mecanismos de protección de derechos humanos como lo es el juicio de amparo para evitar que sean concretadas esta posible violación a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país y que pues obviamente es un retroceso y como bien comentaba la compañera Teresa el compañero diputado Carvajal es una tienda de raya del siglo XXI no podemos permitir esto y pues hacemos este llamado enérgico a toda la sociedad civil organizada a que pongan atención a esta iniciativa de ley esta es mi participación muchas gracias muy buenos días a todos los medios de comunicación a la sociedad civil en general agradezco la participación de los compañeros que nos antecedieron y en representación a las organizaciones firmantes como defensora de derechos humanos hacemos un pliego petitorio a la instancia correspondiente que es la Comisión de Hacienda y Crédito Público quien es la encargada de dictaminar esta iniciativa en razón de que antes que se haga la aprobación de la misma se convoque a foros de consulta con la sociedad civil usuaria de servicios financieros gremios patronales y líderes sindicales a efecto de que hablen sobre su experiencia y externen sus opiniones sobre la iniciativa como segundo punto se requiere a la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros a fin de que muestre las cifras que existen respecto a quejas y abusos cometidos por nomineras en todo el país se convoque a la comunidad académica universitaria a fin de que opinen sobre dicha iniciativa así como a todos aquellos que resulten interesados de la misma se requiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los organismos homólogos en los estados de la República a fin de que señalen cuántas quejas reciben por casos de personas que han sido víctimas de abuso por haber solicitado créditos efectivos que se descuentan vía nómina se convoque de igual manera al gremio banquero a la Asociación de Bancos de México Sofomes y demás entidades reguladas a fin de que subsista el modelo regulatorio del crédito de nómina pero excluyendo a la figura de cobranza delegada es cuanto muchas gracias a todos y a todas a los medios de comunicación a la prensa escrita gráfica y a la ciudad en general por este tema de interés y pedimos apoyarlo y difundirlo muchas gracias el salario no se toca gracias gracias gracias